Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oye, mi mensaje, cova Me siento de juzgaría Vamos a escribir Nuestra hija de aparte La verdad que tú me gustas Que nos vienes de verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía de la vaca se le calzó Y yo te aviso como suba otra foto en la playa te caso Mami dime si te gusta solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Estoy pensando así decirte que me gusta tanto Que me gusta tanto Que yo te quiero Dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuides todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te llevo a comer con mi familia en navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca pero tú prefieres Quiero ponerte a la vida por suerte y cada Para que coincida la mirada Que eso es si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te va a comer conmigo Dormida en la cama conmigo Aquella noche Si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Si una cosa te gustaría Que si te doy mi corazón Yo lo cuides todo tu hobby mami Yo lo cuido todos los días Que si te doy mi corazón Que si te doy mi corazón Que si te doy mi corazón Que si te doy mi corazón